Winona en un minuto ¿Quién es Winona? Es la loli más buena de todo el juego Aguanta, aguanta, aguanta Es un elfo Así que no hay jurisdicción en mi país Regresan por donde vinieron, perros Como huevo taco que eres De seguro la piqué hasta la primera vez que jugaste este juego ¿Verdad? No me creería si te lo dijera Pasiva La loli con cabeza de muñeco troll Te reduce la defensa mágica cada vez que te hace daño Para hacerte más princesa de sus habilidades durante 3 segundos Primera habilidad La loli te lanza una onda de energía Que te causará mucho daño mágico Segunda habilidad La enana usa su libro de Gentai Para invocar una bola flotante Y más te vale correr Porque esta te causará mucho daño mágico Y te aturdirá por un segundo Ultimate Winnie the Pooh Obtiene un escudo que absorbe mucho daño Aparte de eso te lanzará 8 bolas láser Para quemarte el trasero Una niña caminó sobre mí Y me quemó con sus bolas láser Cada bola te inflige 55 puntos de daño base Y más el 20% de tu poder mágico total Y lo hace de manera aleatoria Hasta un máximo de 8 bolas por enemigo ¿Cómo jugar con Winona? Llévala con buen robo de vida Y reducción de enfriamiento Para estar todo el tiempo Spameando la primera habilidad Y pokeando a los enemigos Si la llevas con ítem de jungla La ulti te servirá Para pushar las líneas mucho más rápido ¿Cómo enfrentarse a una Winona? No quiero que esto salga de acá Winona tiene todos sus poderes De ese librito flotante Así que si se lo arrebatas Es easy peasy Bueno amigo Espérate a gustar este vídeo Y ya sabes lo que tenías que saber De este héroe Así que la próxima vez Que veas a Winona En el campo de batalla O quieras comprártelo Acuérdate de este vídeo ¡Suscríbete al canal!